no lo van a querer aquí entré a esta tienda y voy a comprar hand sanitizer para los manos voy a comprar más de dos mil hand sanitizers y los voy a dar a dólar como les dije antes y siempre los voy a demostrar cómo están los voy a vender a dólar a dólar voy a comprar todas porque ya saben ustedes que yo a mí me gusta comprar por mucho para dar barato entonces que este botella de hand sanitizer la vamos a dar a dólar este fin de semana a dólar como ven estoy loco o así son los negocios entonces a dólar las vamos a vender voy a comprar en la caja viene 20 voy a comprar más de 100 cajas fácil 100 cajas para poder venderlos a dólar para sacar dinero porque los vacaciones si salieron caros entonces ahí estamos más de dos mil botellitas de hand sanitizer los voy a dar a dólar y están grandes porque tengo la mano grande no es cierto bueno seguimos aquí vamos cargando todas las cajas como les dije yo compro de todo aquí estamos con el famoso cargando esta fin de semana a dólar vamos a darlo a dólar para que salva imagínate son dos mil piezas a dólar son dos mil dólares tenemos que sacar algo por los vacaciones buenos días buenos días ya estamos aquí acomodando para viernes no subí vídeo ayer porque todavía nos quedó mucha mercancía por hoy vamos a abrir dos paletas y les voy a demostrar lo que va a haber de venta para sábado mientras ustedes ya pueden ver que tenemos las cajas de correo las pistolas y estos estos que compré cajas y caja los voy a dar a dólar todavía tenemos también tenemos extractores tenemos cajas eléctricas que digo breaker boxes tenemos muchas cosas eléctricos la herramienta va saliendo a poco a poco vamos a abrir dos paletas todavía y a ver que salen esas dos paletas tornillos clavos luces herramienta luces va a haber de todo entonces les recomiendo mucho escríbete a mi cuenta este comparta mis vídeos y pues vamos a ver que sale hoy viernes vamos a acomodar y pues ya ya estuvo los vacaciones ya tengo que trabajar ya no puedo estar de huevón como estamos hombre muy bien y mucho trabajo cuando va a ir 20 bolas está bueno está garantizado como siempre un caja un breaker ahí tengo las otras este es de por qué no compranme las otras igual vamos en 40 bolas vámonos para que salga ahí tengo más como vas martini tú eres el único vendiendo aquí tú eres el único vendiendo aquí tú eres el único vendiendo y tienes cambios venimos aquí con el mar famoso martini baby para que nos dé cambio si estás grabando tienes que avisarme que la vez pasada en un vídeo salí bien panzón y yo no soy panzón jajaja no estás flaco jajaja y nalgón tienes que avisarme que tengo que meter la panza si no la gente que va a decir el viejo tan feo y panzón ahí pues ni modo de cuánto es tu billetito 20 15 6 7 18 19 y 1 100 20 20 vámonos gracias martini baby gracias martini baby nos dio cambio martín porque no hay cambio y está muy muerto a la venta ahora muy muerto como siempre le has dicho en estas paletas no sabemos lo que va a salir y la verdad no salió nada muy muy caro todavía pues ahí vamos pues ustedes están viendo lo que hay seguimos grabando recomiendo que veas el vídeo hasta final para que veas lo que vamos a vender mañana entonces aquí estamos y si tienes que tener la de arriba para de arriba en la máquina de arriba no no es todo no si pues necesitas el motor de arriba esa la estoy dando en 80 el otro en 150 porque el otro ya es cortador vale 300 no apenas estoy bajando si ahí había por de casa o de carro de carro aquí vi uno si no lo compra vas a ver que lo va a tapar a este muchacho ahora en la noche siempre se requieren siempre se requieren i got those for three bucks those are really nice for the mask it's sort of like so your glasses don't fog up and all that and then i got the hannah sanitizer only for a dollar that really good hand sanitizer no i'm going to show you that right ha 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 that's to hand sanitize your phone those i got for five bucks a lot of stuff did uh huh oh i have more than that yeah i still have that filled too yeah yo se yo se ya es viernes los voy a demostrar rápido lo que ya vamos a tener para mañana ahí están las cajas de buzones en 20 dólares las pistolas de pintar a 30 y 40 tenemos muchas cositas para el hand sanitizer los tengo a dólar a dólar tenemos muchas también tenemos plomenía tenemos cositos para que arreglen a su casa tenemos pompas para la yarda extractores fíjate los tractores a 10 dólares para arriba mangueras hay de todo para mañana aquí abrimos a las 7 de la mañana para que vengan mañana aquí a opaso texas en escala de flea market también vendemos por mayoreo tenemos los breakers las cajas de breakers cositas chiquitas para las máscaras cositas para el teléfono para este para el celular el hand sanitizer para el celular tenemos muchas cosas electrónicas eléctrico para todo lo que ustedes necesitan para arreglar su casa aquí hay de todo fíjate que chula de cosas tenemos para mañana luego tenemos herramientas candados inspiradoras blowers máquinas para el granaje de todo pompas para el agua cosas de melwaukee este gatitos los gatos que ni comen verdad esto no les tienes que dar de comer tenemos gatitos un poco de herramienta tuercas tornillos grapadoras tenemos de todo si usted viene mañana las grapadoras se te los dejo en tres dólares en tres dólares las grapadoras porque ya tenemos muchos luces más herramientas mira este máquina que chula luces más herramientas más y más herramientas esos de en cuatro mira máscaras tenemos máscara las vamos a dar en tres dólares la cajita y éste son de buena calidad todas las máscaras bienes de home depo entonces buena calidad guantes hay guantes hay de todo para que ustedes vean que hay fíjate más herramientas más herramientas más herramientas herramienta va a ver mañana entonces les recomiendo mira este que chula guau esto es una buena buena herramienta 10 bolas para que salga volando como un pájaro tenemos luces como siempre hay luces 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 y luces te recomiendo mucho que te escribes a mi cuenta de youtube siempre compartan mis vídeos porque así van a saber ustedes que tenemos de oferta y que tenemos en especial siempre yo compro paletas ya saben ustedes y siempre hay mercancía nueva aquí en este puesto luego cositas para la casa para el celular mira cinco dólares amohadas sombras hay de todo entonces te recomiendo mucho mucho venga para acá mañana sábado aquí es karate flea market y aquí pueden comprar todo barato más barato que la carne de gato entonces ya vieron lo que vamos a tener mañana aquí lo esperamos mañana hoy no hubo mucha gente entonces no grabamos mucho por sábado siempre hay gente lo bueno que ya estamos bien acomodados listos para la guerra mañana entonces les quedo sin muchas gracias por ver mis vídeos compártan los por favor por favor compártan los y vea todos los vídeos de más entonces gracias por todo que tengan un buen día y si quieren saber otros precios me pueden mandar comentarios en los comentarios y ahí le puedo dar precios en otras cosas que salieron en el vídeo gracias bueno les voy a decir la verdad este trabajo no es fácil como uno piensa verdad yo por ejemplo me salí a las 2 de la mañana para poder llegar ahí en el paso texas porque vivo en juárez entonces para cruzar el puente tuvo que levantarme a las dos de la mañana para llegar a las tres y media ahí en escárate porque ya después de las tres y media el problema que tenemos es que hay mucha fila entonces a las dos de la mañana me levanté llegué a las tres de la mañana tres y media de la mañana escárate me dormí una hora a las seis otra vez acomodar entonces la verdad ya llegué aquí la casa es temprano tengo que descansar poquito porque mañana me tengo que levantar a las cinco de la mañana entonces quiero que ustedes sepan no es fácil todo lo que ustedes están viendo si batallamos poquito pues parte del trabajo de la vida de las segundas y la verdad te voy a decir toda la gente que vende igual como yo en las segundas saben lo que le estoy diciendo porque lo mismo para ellos se tiene que levantar temprano descargar cargar y luego a veces no hay ventas entonces les quiero decir gracias por ver mis vídeos y aparte quiero mandar saludos a todos los nuevos escritorios de encenada o baja california o todos que están viendo mi canal me dio mucho gusto estar allá tengo planes de volver en el futuro y por favor compartan mis vídeos a todo el mundo para para que toda la gente me conozcan y yo para conocer más gente ir a conocer sus puestos de ellos también verdad entonces gracias por ver mis vídeos y ahí estamos ahí seguimos grabando vídeos para que ustedes vean los vídeos gracias